En la campaña electoral que comienza esta misma noche, tenemos muy claro que a pesar de que no nos quieren escuchar en el Congreso y en el Senado, nos van a escuchar todavía más. Con nuestro trabajo poniendo en el centro a las personas y las necesidades de la ciudadanía, vamos a avanzar hacia el futuro. En Navarra tenemos un gran reto, es cierto, lograr un escaño en el Congreso. Recordamos bien que en las elecciones de abril nos quedamos a las puertas, a 408 votos. En esta campaña aceptamos ese reto, porque tenemos opciones reales de lograr una parlamentaria. Tenemos la oportunidad de representar y dar voz a los sectores euskalduros comunes, feministas, soberanistas y de izquierda de Navarra. Lo decimos con toda humildad, desde la humildad, pero también con total convencimiento. Estas elecciones, por eso las planteamos también como una oportunidad para la Euskal Herria Bildu. Pero ante todo, no es una elección, es una aukera bat, es una oportunidad importante para toda la ciudadanía, para poder responder a todos esos ataques ante todas esas injusticias que nos llegan día a día y cada día y nuevas amenazas. Hablamos, como os decía antes, de los jóvenes de Alsasu. Hablamos de los electos y electas catalanas que están en prisión. El Estado está asumido en esa crisis, en una grave crisis estructural y su respuesta está siendo amenazar con mayor involución. Para responder a estas injusticias es más necesaria que nunca tener más voz y una voz más potente por parte de los soberanistas vascos en Madrid. Ante este panorama, la ciudadanía vasca, insisto, necesita una voz soberanista capaz de entenderse con el resto de demócratas y soberanistas del Estado. Una voz que sea capaz de trabajar codo a codo con los soberanistas catalanes y gallegos. Y todo esto se puede hacer desde Euskal Herria Bildu.